Hola amigos, bienvenidos a este ejercicio de equilibrio de cuerpo rígido. El dibujo que tenemos aquí corresponde a un ejercicio del libro Hebeler de Estática Mecánica Vectorial para Ingenieros. Y este problema dice así. Determine la magnitud de las reacciones sobre la viga en A y en B. Ignore el espesor de la viga. Así que familia Phi, lo que haremos será encontrar las fuerzas de reacción que se presentan en los apoyos A y B. Y antes de comenzar con la solución, te recuerdo que este video forma parte de todo el contenido que tengo preparado para ti en los temas de física, ingeniería y matemáticas que puedes encontrar en mi canal en mis diferentes listas de reproducción. Muy bien, comencemos con el ejercicio. Lo primero que haremos será proponer un sistema de referencia. En este caso, utilizaremos un sistema de referencia XY como normalmente lo utilizamos. Y a continuación, haremos un diagrama de cuerpo libre donde vamos a indicar todas las fuerzas externas que se presentan sobre la viga. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre es la clave, porque esto nos ayudará a determinar la magnitud de las fuerzas. En lo que tenemos que ser muy observadores es en los apoyos que se tienen en el punto A y en el punto B. En el punto A podemos observar que lo que se tiene es un pasador o un perno. Por lo tanto, este apoyo va a tener dos componentes de reacción. Pero en el enunciado se decía que teníamos que encontrar la magnitud de las reacciones. Pero de momento lo que haremos será indicar las componentes de la fuerza de reacción que se presenta en el punto A. El problema que podríamos tener aquí es qué pasa con la inclinación que tenemos por la pendiente que se nos da aquí. Bueno, miren, en este caso, como lo que se nos pide es la magnitud de las fuerzas de reacción, simplemente nosotros vamos a hacer, por así decirlo, la descomposición en los componentes XY de acuerdo a nuestro sistema de referencia. Así que no es necesario que las componentes de reacción en A las indiquemos con la pendiente que tenemos aquí. Simplemente vamos a indicar una componente horizontal y vertical con una dirección propuesta. Y ya están. Como estas componentes de reacción van a lo largo del eje XY, colocaremos la reacción AX horizontal y AY vertical. Pero recuerden que se nos pide la magnitud de las reacciones en el punto A y B. Por lo tanto, aquí la magnitud la encontraremos con la resultante producida por estas dos componentes. Ahora lo que tenemos en el punto B lo podemos interpretar como un apoyo de rodillo, que lo único que impide es el movimiento a lo largo del eje vertical, pero no tenemos limitante de movimiento a lo largo del eje horizontal. Por lo tanto, solo existirá una fuerza de reacción que será vertical y la indicaremos hacia arriba. Recuerden que la dirección es propuesta, pero utilizando nuestro análisis vamos a considerar que es vertical hacia arriba y tendremos en el punto B la reacción BY. Y dado que ya tenemos indicadas todas las componentes de fuerza de reacción, lo que haremos será indicar las fuerzas que se muestran externas aplicadas sobre la viga, que es esta de 600 N y la de 400 N. Y listo. Pero para que el análisis sea más sencillo, lo que haremos será descomponer la fuerza con la inclinación de 15 grados con respecto al eje vertical. Por lo tanto, simplemente indicaremos sus componentes. Así que veamos qué es lo que vamos a obtener. En este caso, para indicar la componente horizontal, que en este caso será horizontal hacia la izquierda, vamos a tener que realizar una multiplicación. La componente horizontal va a ser la multiplicación de 400 por el seno de 15 grados. Por otra parte, dado que la inclinación que se tiene es con respecto al eje vertical, utilizaremos para la componente vertical la multiplicación por el coseno. Así que tendremos la componente vertical como la multiplicación de 400 por el coseno de 15 grados. Y ya tenemos el diagrama de cuerpo libre expresado en todas las componentes a lo largo del eje horizontal y vertical. Ahora, como el tema es equilibrio de cuerpo rígido, tendremos que indicar nuestras ecuaciones de equilibrio. Pero observemos, tenemos 1, 2 y 3 incógnitas. No sabemos su valor. Pero en este caso, si quisiéramos hacer una suma de fuerzas a lo largo del eje X, podríamos determinar el valor de una fuerza de reacción, porque solamente hay dos fuerzas que se encuentran a lo largo del eje horizontal, que es esta de 400 seno de 15 y la fuerza de reacción a X. Así que, ¿qué les parece si para encontrar la primera fuerza de reacción, lo que haremos será una suma de fuerzas en X igual con 0? Comenzando y poniéndole atención únicamente a las flechitas que se encuentran a lo largo del eje horizontal, por la dirección que tiene la fuerza de reacción a X, que es la componente horizontal de la fuerza de reacción en el punto A, esta dirección al ir hacia la derecha, que es en la misma dirección que nuestro sistema de referencia, tendremos un valor positivo y será a X. Por otra parte, la componente horizontal de la fuerza de 400 N es horizontal pero hacia la izquierda, por lo tanto tendrá un valor negativo y a continuación tendremos a X menos 400 seno de 15 grados. Y como es todo lo que existe en el eje horizontal, esto es igual con 0. Y amigos, de esta ecuación, dado que solamente hay una incógnita, vamos a obtener el valor de esta fuerza de reacción en el eje X. Así que haciendo un despeje y esta operación obtenemos un valor de 103.53 N para la componente horizontal de la fuerza de reacción en el punto A. ¡Excelente! Ahora alguien podría decir ¡Ah! Pues lo que voy a hacer a continuación es obtener la componente vertical de la fuerza de reacción en el punto A, que es precisamente AY. Pero resulta que si nosotros en este momento hacemos una suma de fuerzas a lo largo del eje Y, vamos a tener dos incógnitas, que es la fuerza de reacción a Y, pero también BY. Entonces en este momento no es viable hacer una suma de fuerzas en Y, porque vamos a tener una ecuación pero dos incógnitas. Para poder solucionar este problema, ¿qué les parece si ahora vamos con una suma de momentos? Porque al hacer una suma de momentos con respecto a un punto, podemos hacer que se simplifiquen algunas operaciones. Por ejemplo, si nosotros utilizamos el punto A para hacer un análisis estático de momentos, en el punto A va a haber dos componentes que no van a generar momento, y es precisamente AX y AY. Por lo tanto, al hacer este análisis de momento, obtendríamos solamente una incógnita que es BY. Así que, ¿qué les parece si utilizamos el punto A como referencia? Así que haremos el análisis estático considerando una suma de momentos en A igual con cero. Por lo tanto, ya sabemos que tanto la componente horizontal como la vertical de la fuerza de reacción en A no van a generar momento. Vamos a proceder por encontrar el momento producido por las demás componentes. En este caso, estamos ignorando tanto el peso de la viga como el espesor de la viga. Por lo tanto, habrá una tercer componente que no va a generar momento, y es la componente horizontal de la fuerza de 400 N, porque en este caso, si consideramos que el espesor de la viga es adimensional, esta componente horizontal va a pasar por el punto A al extender la línea de acción. Así que, esta componente tampoco generará momento. Por lo tanto, tendremos únicamente tres momentos. El producido por esta fuerza de 600 N, por la componente vertical de la fuerza de 400 N y la fuerza de reacción BY. Así que vamos a comenzar y utilizaremos regla de la mano derecha. Comenzando del lado izquierdo, tenemos esta fuerza de 600 N. Como la referencia es el punto A, vamos a utilizar esta regla de la mano derecha, y la tendencia a girar por la dirección que se tiene aquí es una tendencia a girar en sentido horario. Por lo tanto, el momento producido será negativo, y tendremos la multiplicación de fuerza por distancia. Esta fuerza está aplicada a 4 metros con respecto al punto A. Esta multiplicación será menos 600 por 4. ¡Listo! Vamos ahora con el momento producido por la componente vertical de esta fuerza de 400 N. Nuevamente, con regla de la mano derecha, como el punto de interés está de este lado, y la dirección de esta fuerza es vertical hacia abajo, tendremos una tendencia a girar en sentido horario. También será un momento negativo. Y la multiplicación será 400 coseno de 15, con signo menos, pero además por la distancia que existe desde el punto A hasta el punto B, que es esto que tenemos aquí, la suma de 4 más 8, que son 12. Así que será menos 400 coseno de 15 por 12. Y finalmente, indicaremos el momento producido por la fuerza de reacción By, que es el valor que no conocemos. Así que nuevamente, con regla de la mano derecha, yendo del punto hasta donde se aplica la fuerza, la dirección de esta fuerza es vertical hacia arriba. Por lo tanto, al utilizar regla de la mano derecha, la tendencia a girar que produce esta fuerza es en sentido antihorario. Y tendremos un momento positivo. La multiplicación, al ser fuerza por distancia, será By por la distancia que existe con respecto al punto A, que son estos 12 metros. Así que será más By por 12. Y listo. Como son todas las fuerzas que generan momento, esto lo igualamos con 0. Y de esta ecuación, obtuvimos sólo una incógnita, que es precisamente By. Ahora, para encontrar este valor, haremos un par de despejes y de operaciones. Primero, pasaremos estos dos términos al otro lado de la igualdad, sumando. Y como tenemos las multiplicaciones, también las vamos a realizar. Y después, vamos a utilizar este 12 para pasarlo dividiendo al resultado de lo que nos dio por acá. Así vamos a obtener que el valor de By es igual a 586.4 newton. Ahora que ya obtuvimos el valor de la fuerza de reacción en By, estamos listos para realizar un análisis más y utilizar una suma de fuerzas en Y igual con 0 para determinar el valor de la componente vertical de la fuerza de reacción en el punto A, que es precisamente Ay. Entonces, tendremos una suma de fuerzas en Y igual con 0. Y de esta ecuación, solamente vamos a tener una incógnita, que es precisamente el valor de esta fuerza de reacción, porque todos los demás valores a lo largo del eje vertical ya los conocemos. Vamos a indicar la ecuación. Debido a que Ay es vertical y hacia arriba, y tiene la misma dirección que nuestro sistema de referencia, será positiva. Continuando de izquierda a derecha, tenemos esta fuerza de 600 newton, que al ser vertical hacia abajo será negativa. Y por último, vamos al punto B, donde tenemos dos componentes verticales. La de By, que al ser vertical hacia arriba será positiva, y esta de 400 coseno de 15, que será negativa. Y como son todas las flechitas que se encuentran a lo largo del eje vertical, esto lo igualamos con 0. Y de esta última ecuación, lo único que no conocemos es el valor de la fuerza de reacción Ay, dado que el valor de la fuerza de reacción By ya lo obtuvimos, que es precisamente este de acá. Así que lo que haremos será sustituir el valor correspondiente aquí, y los despejes. Por lo tanto, vamos a obtener que la fuerza de reacción Ay es igual a 400 newton. Alguien podría pensar que ya terminamos, pero no es así, dado que en el enunciado decía que había que encontrar la magnitud de las fuerzas de reacción. Y lo que hicimos en el punto A fue obtener las componentes de la fuerza de reacción en A. Así que nos apoyaremos de los valores que se tienen para AX y Ay para encontrar la fuerza de reacción en A. Pero antes de eso, te invito a que te suscribas al canal, a que me sigas en todas mis redes sociales, y le des like al video. Entonces, para encontrar la magnitud de la fuerza de reacción en A, lo que haremos será aplicar el módulo. Esto corresponde a una expresión similar a la del teorema de Pitágoras, que consiste en tener la fuerza de reacción en A, que será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y de manera escrita, es exactamente esto. Y sustituiremos valores. Así tendremos que la magnitud de la fuerza de reacción en A será igual a la raíz cuadrada de 103.53 al cuadrado más 400 al cuadrado. Y así, tras hacer esta operación, obtenemos que la magnitud de la fuerza de reacción en el punto A es igual a 413.2 newton. Y listo amigos, hemos terminado con este ejercicio. Sigue estudiando con todo el contenido que tengo preparado para ti en mis diferentes listas de reproducción. Te invito a que dejes un comentario. Saludos y nos vemos en el próximo video.